Música Comenzamos a sentir los vientos sanpedrinos que le recuerdan a cada compatriota o extranjero que en Neiva y en El Huila nadie es forastero Comenzamos a sentir los vientos sanpedrinos que le recuerdan a cada compatriota y extranjero que en Neiva y en El Huila nadie es forastero Hemos alistado la casa, nos preparamos con nuestra mejor gala para vivir la versión 52 del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor Hemos alistado la casa y nos preparamos con nuestra mejor gala para vivir la versión 56 del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor Es una gran maravilla ver esta plaza de banderas embellecida no solo por las candidatas a los reinados infantil, popular y señorita Neiva algunas de las candidatas a reinado departamental y nacional que ya nos acompañan sino por muchos niños y niñas, semillero que nos lleva a mirar con orgullo el futuro pues ellos son la evidencia de que esta fiesta que cumple 52 años tiene mucha historia por contar Qué maravilla ver este escenario colmado no solo por las candidatas a los reinados infantil, popular y señorita Neiva algunas también de las candidatas al reinado departamental y nacional que ya nos acompañan sino por muchos niños y niñas, semilleros que nos llevan a mirar con orgullo el futuro pues ellos son la evidencia de que esta fiesta que cumple 56 años tiene mucha historia por contar Historia enriquecida por la tradición oral, por el saber popular, por el orgullo de ser la tierra de paisajes pintados por Dios que van desde el desierto hasta el páramo, que van desde el desierto hasta el páramo de ser tierra de las achiras, de la mistela, de las mujeres hermosas, del sanjuanero un tema que donde suena representa nuestro huila Historia enriquecida por la tradición oral, por el saber popular, por el orgullo de ser la tierra de paisajes pintados por Dios que van desde el desierto hasta el páramo, de ser la tierra de las mejores achiras, de la mistela de las mujeres hermosas y del sanjuanero, un tema que donde suena representa nuestro huila Surgido de la genialidad del maestro Anselmo Durán Plaza digno representante de un sinnúmero de excelentes compositores que son parte invaluable de esta riqueza cultural que tiene el departamento del huila El sanjuanero, nuestro baile insignia tiene no solo en reinas como las inolvidables Luz Cucalón, Maritza Fernández, Adriana Lucía Uribe, Larisa Calderón, María del Mar Tobar Chayda Rujana, por nombrar solo las reinas nacionales que son oriundas de esta tierra sino en parejos como César Marino Andrade y Mario Rojas Surgido de la genialidad del maestro Anselmo Durán Plaza digno representante de un sinnúmero de excelentes compositores que son parte invaluable de esta riqueza cultural El sanjuanero, nuestro baile insignia, tiene no solo en reinas como las inolvidables Luz Cucalón, Maritza Fernández, Adriana Lucía Uribe, Larisa Calderón, María del Mar Tobar y Chayda Rujana por nombrar solo a las reinas nacionales que son oriundas de esta tierra sino en parejos como César Marino Andrade y Mario Rojas Por mencionar algunos, Vicente Huergo, Edgar Valenzuela, Jairo Sánchez, José María Falla, Tony Arbeláez, Arlex y James Amésquita entre otros, exponentes de una coreografía nacida del amor y del talento de nuestra recordada Inés García Durán a cuya familia saludo de manera afectuosa desde este escenario Que en paz descanse, Vicente Huergo, Edgar Valenzuela, Jairo Sánchez, José María Falla, Tony Arbeláez y Arlex y James Amésquita entre otros, exponentes de una coreografía nacida del amor y del talento de alguien a quien recuerdo con mucho cariño con mucho afecto a doña Inés García Durán, a cuya familia también saludo de manera afectuosa desde este escenario De la mano de nuestra gobernadora, la doctora Cielo González Villa hemos procurado que San Juan y San Pedro sean un reflejo de lo que debe primar en la región en el país me refiero al trabajo en equipo hombro a hombro, sin celos, sin egoísmo hemos coordinado unas fiestas para el disfrute de todos sin excesos, sin desórdenes una fiesta que sea reflejo de lo que somos una tierra de gente amable, sencilla que gusta de vivir estas fechas en familia De la mano de nuestro gobernador el doctor Carlos Julio González Villa hemos procurado que estas fiestas de San Juan y de San Pedro sean un reflejo de lo que debe primar en la región y en el país me refiero en primera instancia al trabajo en equipo y en segundo lugar a devolver la fiesta al pueblo priorizando lo nuestro y a los nuestros hombro a hombro, sin celos sin egoísmo, doctor Carlos Julio hemos coordinado de la mano de Corpo San Pedro una fiesta para el disfrute de todos sin excesos, sin desórdenes y respetando las normas una fiesta que será el reflejo de lo que somos una tierra de gente amable, sencilla que gusta de vivir estas fechas en familia Estas fiestas San Pedrinas Patrimonio Cultural de Colombia son una oportunidad para que los colombianos hagan parte activa de nuestra tradición conozcan nuestros valores e identidad Estas fiestas San Pedrinas Patrimonio Cultural de Colombia son una oportunidad para que todos hagamos parte activa de nuestra tradición conozcan nuestros valores e identidad Somos orgullosos herederos de una cultura de gente humilde de familias campesinas que con ahínco nos sacaron adelante y cuyo ejemplo replicamos cuando, como en mi caso nos levantamos cada mañana con el deseo de hacer las cosas grandes por la tierra opita Somos orgullosos herederos de una cultura de gente humilde de familias campesinas que con ahínco nos sacaron adelante y cuyo ejemplo replicamos cuando, como en mi caso nos levantamos cada mañana con el deseo de hacer cosas grandes por este municipio por este territorio opita que nos vio nacer Queremos que Neiva queremos que el Huila sea una estrella de desarrollo sea una región que vale la pena disfrutar durante los 12 meses del año sea la tierra donde la cultura se conjuga con la identidad y con el progreso Queremos que Neiva y el Huila sean el epicentro del desarrollo del sur del país una región que vale la pena disfrutar durante los 12 meses del año la tierra donde la cultura se conjuga con la identidad y el progreso Como alcalde de Neiva y ante todo como orgulloso huilense los invito a vivir San Juan y San Pedro en el Huila a que dejen tentar sus sentidos por la delicia de un buen asado el dulce sabor de la mistela la picaresca de las rajaleñas la paz que brindan las notas de nuestra música y por supuesto de la delicia del sanjuanero Como alcalde de Neiva y ante todo como orgulloso huilense los invito a vivir el San Juan y el San Pedro en nuestro Neiva a que dejen tentar sus sentidos por la delicia de un buen asado el dulce sabor de la mistela la picaresca de las rajaleñas la paz que brindan las notas de nuestra música y por supuesto de la delicia del sanjuanero Porque en junio más que nunca el Huila es la casa de todos Porque en junio más que nunca el Huila es la casa de todos y el Huila es la casa de los